Estás escuchando la fiesta de Luciano Troncoso Seguime en Instagram Luciano Troncoso-OK Con el medilo y el regal de aperto Mami, que tu beba hace por ley, ey Yo ya me he bebido más de slay, ey El hacer nos besamos las leyes, ey A la cadera beba dale play Que conta, que pique, que todo se publique Que a nadie su esto se lo explique Que caiga pal party, que no se me quite este ritmo Baila, mueve, goza, bebe Con la mano al aire, mucha fuma y nieve Mueve, baila, mueve, goza, bebe Con la mano al aire, mucha fuma y nieve Yeah, yeah, yeah L, G, C, K, L, O, K L, G, C, K, 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 K Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.